Vamos a ir pidiendo a la gente si se puede ir acomodando un poquito allá en donde están las gradas Yo sé que hay un poquito el sol, pero es un ratito nada más Veo que hay gente con el mate, ché, eh, bien, buenísimo Y tienen cositas dulces por ahí para deslumbrar también con el mate, eh Claro que sí ¿Y por qué no una panada con el mate? Esa también está buena Con el mate Tierra querida, bueno, qué lindo volver a verte, charla Tierra querida, lugar que habiste a mi padre, aquí te dejo mi vida Muchas gracias, aplauso a todos los bailarines, gracias Un fuerte este aplauso, un fuerte este aplauso y un agradecimiento gigante a estos dos artistas merlinos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Cira! ¡Guido! ¡Cira! ¡Cvida, aquí! ¡Cira y aquí! ¡Cira y aquí! ¡Vamos acá! ¡Ready Vuelta! ¡Suscríbete! ¡Los relató! No, 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 no. No, 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 no.